Hola muy buenas noches amigos de Android hoy les enseñaré como poner un skin en nuestro juego de GTA San Andreas Bueno lo que se necesita es tener el juego ya instalado previamente después Descargaran el archivo zip que les dejaré en la descripción del video Que tendrán que descomprimir y una vez descomprimido tendrán que mover la carpeta player Y el archivo player.img que saldrán al descomprimir el RAR Y la será android-data-com.rockstar-gtasa.com-file-text-db Y si no les aparece la carpeta la crean y listo a probar el resultado les dejaré una pequeña muestra Gracias por ver el video Gracias por ver el video